buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que te encuentres querido o querida autodidacta te doy la bienvenida recibe un abrazo cordial yo soy antonio espero poderte ayudar en el aprendizaje del inglés autodidacta mente en el día de hoy yo regálame un like dale a la campanita mágica dos veces y comparte con tus amigos y las personas que necesiten este contenido y sin más preámbulo entonces vamos a hacerlo para comenzar entonces el primer punto es el interés segundo punto la voluntad tercer punto la disciplina cuarto punto conocer la estructura del inglés quinto punto escuchar sexto leer séptimo hablar y por último puedes escribir empecemos entonces a desarrollar cada punto el primero es el interés el interés está movido por la motivación que es lo que te motiva realmente a aprender el inglés si conseguir un mejor trabajo leer libros en la universidad poder hacer los trabajos leer libros en inglés que hay muy buena información también que en español no tenemos hacerse preguntas constantemente acerca de muchos temas quien inventó quien cantó que dice esta letra en inglés dárselo repitiendo y en la medida en que vayas aprendiendo entonces revisar cada cada ocho horas cada veinticuatro horas cada 48 cada ocho días también para que no se te olvide entonces cada cinco cada siete días mantener un diccionario también es parte de mantener el interés y un cuaderno para ir anotando palabras desconocidas temas o frases que desconozcas y puedas entonces encontrarlas en el diccionario el segundo punto es la voluntad la voluntad es muy importante para todo lo que pretendamos hacer en la vida entonces dentro de la voluntad tenemos que el inglés va a ser tu proyecto de vida por ejemplo necesitas desarrollar unos objetivos generales un objetivo general unos objetivos específicos como lo vas a lograr o hablar con tus deidades para que te den el poder y la sabiduría para desarrollar la voluntad y empezar el tercer punto que vemos aquí es la disciplina para todo en la vida hay que ser muy disciplinado en la escuela en el colegio en la universidad entonces de qué se trata ser puntual ser puntual si tú dices a determinada hora voy a empezar a estudiar como decimos en colombia es impajaritable no lo puedes dejar pasar mantener la disponibilidad buscar un momento un tiempo en el que tú puedas y nada se interponga para que empieces a desarrollar los temas el compromiso si tú adquieres un compromiso no es a medias que hoy sí que mañana no que lo voy a hacer que puede que sí puede que no es un compromiso y debes hacerlo diariamente o cada que tú digas a la hora que tú prefieras que tú escojas el tiempo la hora exacta y dedicarle tiempo de calidad porque estás aprendiendo no haya medias sino de calidad para que vaya siendo mejor cada día tenemos el cuarto punto que es muy importante es la estructura conocer la estructura del inglés para que tú digas lo que tú quieras cuando quieras y en cualquier tiempo o el verbal que tú deseas ponle mucho cuidado este punto porque es muy importante también voy a hacerlo rápido pero tú puedes parar el vídeo y desarrollarlo lentamente la estructura entonces para aprender el inglés es muy muy importante entonces de empezar a desarrollar los pronombres yo tú él ella eso nosotros ellas ellos eso pronombres con el verbo to be ser estar ser o estar desarrollar o aprender a manejar el presente simple el du el das el taz en futuro simple futuro simple como se conforma el futuro agregándole will will el going to futuro agregándole going to pasado simple i went i went i went i was pasado continuo i was working i was playing i was playing presente perfecto si presente perfecto continuo pas perfecto pasado perfecto continuo pas perfecto pasado perfecto continuo aquí arriba te voy a dejar la primera tarjeta es una lista de reproducción donde está todo el texto de la todo este tema y lo puedes aprender muy fácil aquí arriba te la voy a dejar desarrollar desarrollar los pronombres más el verbo to be presente simple futuro simple futuro con going to pasado simple el pasado continuo presente perfecto presente perfecto continuo past perfect pasado perfecto continuo aquí entonces te voy a dejar la tarjeta para que vayas y aprendas todo muy bien el quinto punto es escuchar muy importante que todos estos puntos vayan juntos escuchar entonces la música de tu agrado puedes escribirla en inglés buscarla traducirla escuchar cómo se pronuncian las palabras como la dicen los nativos escuchar podcast en inglés podcast son tipos de conversaciones hay en android y hay en ios para apple muchos temas escoges el tema ver videos ahorita en netflix es muy muy interesante y es muy fácil aprender porque en la medida que tú ves pones los subtítulos les escuchas con subtítulos luego vuelves a ver la misma película sin subtítulos y así y escuchando hasta que ya te familiarizas con las palabras y a lo último ya no necesitas más subtítulos ver películas ver películas también en netflix es muy importante y este método funciona realmente el sexto punto es leer 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 aquí arriba te voy a dejar otra tarjeta para que vayas y visites entonces acerca del tema para leer entonces necesitamos aprender vocabulario una palabrita diaria solamente aquí tenemos el cuaderno de tareas el notebook y vamos a aprender una palabra una palabra diaria es poco pero con el tiempo eso se vuelve mucho leer también libros en inglés así no comprendas totalmente leerlos leerlos que algo se te queda y a la próxima vez que veas el mismo tema y las palabras ya estás familiarizado y no necesitas traducirlo en tu mente visitar páginas web en wordpress de google también de cualquier tema que te interese puedes buscar las páginas y leer en inglés empezar a leer en inglés páginas web en el punto número 7 tenemos entonces conversar con amigos si ya sean los amigos de tu calle de tu cuadra los amigos del barrio con los amigos del colegio empezar a practicar que hemos aprendido how are you fine things so good nice las palabras básicas conversaciones también aquí te voy a dejar un vídeo para que vayas y visites las conversaciones y vayas empezando a tener el bagaje sobre conversaciones básicas tener una relación eso ayuda mucho conseguirse una novia conseguirse un novio ya sea francés alemán de eeuu del reino unido alemania todos hablan inglés entonces conseguirse una pareja y empezar a practicar en voz alta lo que estás aprendiendo aprender inglés autodidactamente por tu cuenta punto número uno la motivación que es lo que te motiva a estudiar conseguirse una pareja conseguirse un mejor trabajo leer artículos en inglés estarse preguntando todo el tiempo si es muy importante uno estarse haciendo preguntas haciendo preguntas es como filosófico también el porqué de las cosas estarse repitiendo cuando empieces a estudiar entonces revisar o como nos decían nuestras mamás en las colegios repasar lo que vamos estudiando cada día o cada dos días cada cinco y cada siete días tener un diccionario y tener un cuaderno de trabajo el segundo punto es que el inglés se vuelva como un proyecto de vida tener entonces un objetivo general que es el manejo del inglés y cómo vas a lograrlo a través de unos objetivos específicos para obtener unos resultados que serán en final ya el manejo del inglés en todos los aspectos y pedirle a dios wow en la verdad que tú creas que te dé esa voluntad que te ayude con mucha fuerza para empezar el tercer punto que es ser puntual si yo digo es a las 12 es a las 12 que es a las 8 es a las 8 tener la disponibilidad que yo no esté no esté haciendo otra cosa que yo no tenga otras tareas porque necesito estudiar tener la disponibilidad y el compromiso si yo digo esto es esto y es a tal hora y estamos en un proyecto de vida que no puede desfallecer dedicarle el tiempo necesario unas dos horas una o dos horas diarias que sea fijo y tiempo de mucha calidad que no estés ahí por estudiar no fijo y de muy buena calidad el punto número 4 que realmente es muy importante para que tú digas lo que tú quieres y como quieres es saber conjugar los verbos en presente pasado y pasado participio por ejemplo por ejemplo caminar walk walk walked en los tres tiempos verbales presente pasado y pasado participio pronombres más verbo to be presente simple futuro simple will futuro con going to pasado simple pasado simple went pasado continuo pasado perfecto presente perfecto continuo pasado perfecto pasado perfecto continuo no te asustes porque esto es muy fácil también aquí te voy a dejar nuevamente el video con la serie de tenses para que de una aprendas esto el quinto punto es escuchar tu música preferida y tratar de familiarizarte con las palabras el sentimiento o lo que te genera la emoción escuchar podcast hay en android y hay en ios para apple ver videos en inglés lo mismo que ver películas Netflix es muy bueno donde tú puedes empezar a ver las películas y videos con subtítulos la vez luego le quitas los subtítulos y así haces hasta que ya no los necesitas y estás familiarizados con lo que están diciendo y la acción lo que estás viendo el sexto punto tiene que ver con aprender una palabra diaria aprender una palabra diaria para poder aprender a leer leer libros básicos queico casa o algunos escritores infantiles que son muy buenos para uno empezar visitar páginas web el séptimo punto es conversar con amigos los amigos de tu casa de tu cuadra del colegio de la escuela todo lo que vas aprendiendo entonces practicarlo con ellos sin miedo en voz alta porque lo importante es que tú estás aprendiendo conseguirse una pareja o tener una relación tener una relación con una extranjera con un extranjero tener una relación o una pareja un francés una alemana o no sé de dónde tú quieras del reino unido de eeuu entonces es muy importante para que empieces también a practicar directamente con un nativo y el octavo punto es ya meterse a los chats a las redes sociales en inglés páginas web construir tu diario tener un cuaderno donde escribes lo que sucede desde que te levantas i woke up i wake up every morning at the seven bueno todo lo que te pase a través del día lo escribes en tu diario y ponerle los nombres de los artículos de todo lo que tengas en tu casa ponerle un cartoncito con el nombre en inglés y así cada que tú lo observas lees y ya sabes a qué se refiere espero pues que esto te sirva en el aprendizaje del inglés ponlo en práctica y déjame abajo cualquier comentario necesito llegar a mil suscriptores para poder monetizar el canal así que comenta comparte y dale a la campanita dos veces para que te lleguen semanalmente todos los vídeos me más entonces muchísimas gracias por su compañía dios los acompañe y cuídense del cobre chao chao ah 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 ah